Aprendieron a una persona por supuesta resistencia a la autoridad. Esto ocurrió el domingo a la noche, cuando personal policial realizaba un control vehicular sobre la intersección de la avenida Pontín y avenida Mariano Moreno, junto al personal de inspectores municipales. Cuando se observa que un joven forcejea con uno de los inspectores, tratando de evitar la retención de su motocicleta para posterior patear los conos y emprender su huida por avenida Pontín hacia el sector sur. Se hace presente inmediatamente un móvil policial, logrando la aprehensión del sujeto, siendo este oriundo de nuestra ciudad y de 29 años de edad, y posteriormente se lo trasladó a la comisaría, quedando alojado por supuesto autor del delito de resistencia a la autoridad y a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Arrocito.